Me enfermé fatal de los bronquios. Entonces, estaba buscando remedios naturales, como siempre, ¿verdad? Y me topé con este... Perdón. De una cebolla morada, partida a la mitad. Estoy yo chido hasta, no me hace verla. Muchas personas la ponen así en el comal, un sartén, para que se queme tantito. Yo me la voy a poner así al raíz, en la planta de los pies. En un pie, cada uno, con una bolsa envuelta. No sé por cuánto tiempo, pero lo voy a dejar un buen rato. Muchas personas inclusive se duermen con ella, pero, híjole, yo nomás con el olor no voy a poder. Aparte, me eché a los ojos. Entonces, vamos a ver si funciona para la bronquitis. Supuestamente te destapa los... No puedo ni hablar, no puedo respirar. Te destapa los bronquios. Así que, vamos a ver. Me voy a calarle, me lo voy a dejar un buen rato. Total. Peor de lo que estoy, no creo que me deje, ¿verdad? Ahí les cuento cómo me fue. Ya me puse las cebollas. Sí, duré toda la noche, porque cuando me las puse, dije, las voy a dejar un ratito. Sentí luego, luego, así como que un alivio. Ya no tosí para nada. Me empezó a hablar en la cabeza, eso sí, pero como que me descongestionó. Y me las dejé. Dije, todavía no huele tanto. Me puse mis calcetincitos y demás, y ahorita las voy a tirar. Me las voy a volver a poner en la noche. Lo que sí es que bien loco, tuve unos sueños bien lúcidos y bien loquísimos. Supuestamente ese es el efecto que causa, pero no sé. Este ya fue otro tema que estuve investigando ahí en TikTok también. Que todos lo saben. Y te causa... Ese es uno de los efectos, que te causan unos sueños así bien locochones. Dice que hasta premonitorios y shalala. Yo no sé. Tengo que ser un mal viaje de la cebolla. Pero sí me ayudó bastante, sí. Dormí súper bien, súper tranquila. No tuve nada de tos. Hace nada, ningún síntoma en ese aspecto. Parecía que no estaba enferma. Y me las quité y otra vez... Pero sí me alivianó bastante. Eso sí, no dejo mi tratamiento y mis nebulizaciones. Pero nomás les quería contar que sí me sirvieron. Sí son buenas. Y aparte no huele tan mal, creo. Tómenlo con gestión. Nada, no huelo, pero pues ahí le hago las sábanas después. Así que si lo quieren intentar, a mí sí me funcionó. Dormí bien rico, sin toser, no even once, ni una sola vez. Así que un cebollazo para las patas, para los pies. Un tratamiento impresionante. Tan sencillo, pero tan efectivo. Una mujer me contactó. Veintitrés años y a punto de ser hospitalizada por neumonía. Dijo, no quiero ir al hospital. Me ingresaron hace un mes. Me dieron unos antibióticos muy fuertes que me enfermaron más. Así que la neumonía es una situación bastante mala. Así que le dije, ven. Haremos lo que podamos. Nos convenía porque teníamos un programa en curso. Ella tenía cinco horas de viaje, así que agregué. Te doy un pequeño consejo para el camino. Bueno, corta una cebolla y dividela en dos bolsas de plástico. Ella no tenía que conducir con la cebolla en los pies. Su novio conducía. Y agregué, mete los pies en esas bolsas de plástico y ponte calcetines. Ella pensó que era algo extraño, pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Cuando llegó a nuestro retiro de salud, estaba sonriendo y dijo, estoy asombrada. Disminuyó mi opresión en el pecho. Parecía que habría mis bronquios y la cebolla está en los pies. Algo muy sencillo. Ahora bien, cuando vino a nosotros, ella estaba tomando ventelin, cortisona y antiinflamatorios. Le hicimos algunas fermentaciones de agua fría y caliente en sus pulmones y su pecho. Les contaremos sobre eso en un minuto. Le pusimos cebolla en sus pies todas las noches e hicimos que inhalara aceite de menta. Ya al tercer día, ella dejó toda su medicación. Comenzó a caminar por las colinas con todo el resto del grupo y al acabar su tratamiento, de eso ya, hace un año. Ahora lleva seis meses como estudiante de naturopatía. Ella dijo, sea donde voy ahora, así que será un excelente naturópata. Ahora, lo que voy a hacer es preparar jarabe de cebolla. Es uno de los mejores jarabes para la tos. Es muy fácil y a todo el mundo le encanta. Especialmente cuando los niños no están acostumbrados al azúcar, como era el caso de mis hijos. He puesto una capa de cebolla picada en un tarro y ahora voy a poner aproximadamente una cucharadita de miel. Esta debe ser buena miel. Es muy espesa. La mejor miel es la espesa. Eso es aproximadamente una cucharadita de miel. Ahora, otra capa de cebolla. Una cucharadita más de miel. Necesito ambas manos para sacarla. Al final de esta tarde debería haberse formado un jarabe. ¿Pueden ver lo que hago allí? Voy a añadir solo otra capa de cebolla ahora para evitar tener que pelar y cortar otra cebolla. Esto es todo lo que haré, pero ustedes pueden llenar su frasco. Así que pondremos una dosis extra encima. Pondremos tal vez dos cucharaditas de miel encima. Y me alegro de que tengamos esta miel espesa, porque toda la miel debería ser así. ¿Saben que mucha miel tiene jarabe de glucosa, que es solo agua azucarada? Por eso, si la miel está poco espesa y líquida en invierno, preocúpense. Tiene azúcar. Y mis hijos solían poner miel en sus papillas, la sacaban como miel confitada, pero tan pronto como caía en la papilla, se derretía. ¿Se dan cuenta? Es una gran ilustración porque la miel es bastante oscura. Ahora bien, esa miel se queda ahí con la cebolla, pero en aproximadamente una hora. Verán que se forma un jarabe. Esta es una mezcla para la tos. Y si alguien tiene mucha tos, puede tomar una cucharadita de eso tres veces al día. O un niño puede tomar media cucharadita tres veces al día. Así que si tu hijo tose mucho, dale una cucharadita de jarabe de cebolla. Trocea una cebolla en dos bolsas de plástico, envuélvesela en los pies y ponlo a dormir. Tanto él como tú deberían dormir bien esa noche. Así que el jarabe de cebolla es otro remedio que se puede hacer con la cebolla.